Como en este día tan importante que es el día de la celebración de la mujer quiero presentar este diseño de uñas. Bueno, necesité pocos materiales la verdad y lo hice en sello. Utilicé este sello, bueno es un corazón y le apliqué en un sello en color blanco. Entonces bueno, aquí lo único que hice es aplicar el esmalte, lo retiré con la tarjeta y lo cogí con el sello. Este se ha quedado muy marcado y no tuve que retirar restos. Entonces lo apliqué en el dedo índice. Bueno, no tuve que marcar mucho y con estas perlitas le apliqué una en color rosa, que es un rosa fucsia como el de los dedos medio e índice. Bueno, primero dije que apliqué una base en color rosa clarito en los dedos índice y meñique en color fucsia, el dedo medio y el índice. Bueno, ahora estuve aplicando este otro sello que es también de corazones, es más para una uña entera y en color blanco también. Lo cogí con el sello y sin ningún problema se quedó marcado. Ahora cogí el color más rosadito y lo apliqué en los corazones que no tenían color. y poco a poco lo fui aplicando con un puntero. Con mucho cuidado porque muchas veces se puede levantar y ya no puedes pintarlo. Ya no se ve. Con mucha paciencia, no es muy difícil, la verdad, este dibujo. Y así de bonito quedó. Me apliqué antes de que seque el esmalte transparente y la verdad que no me sello enseguida porque lo estuve secando bastante tiempo. Y al llevar muy poco esmalte, el color rosa, enseguida seca. Entonces por eso no se me pegó, la verdad, que a la primera. Lo que hice, en lugar de dejarlo secar mucho tiempo, dejarlo secar un poquito, unos minutos, un minuto, dos minutos y enseguida aplicarle el esmalte transparente y ya está. También lo puse en el dedo índice y en el dedo gordito. Ahora, para el dedo meñique apliqué este otro corazón, también en color blanco, para que resaltase el diseño. Y bueno, igualmente se quedó, tuve que quitar las partes en las que no quería que saliese y lo apliqué con mucho cuidado. Quería centrarlo tan bien que al final tampoco se centro demasiado, pero bueno, quedó bonito. Y le apliqué, en vez de una perla en color rosa, se la apliqué en color morado. Esta al lado de la cutícula. Y la verdad es que el diseño quedó muy bonito. Apliqué, como siempre, por último, brillo secante, así dura un poquito más el diseño y le da brillo a este. Bueno, pues aquí está el diseño para el día de hoy, que es un día tan especial como el día de la mujer. No está cargado de los típicos colores, pero lleva algunos, y bueno, con las perlitas en morado y en rosa fucsia, le quería dar un toque con los colores que se suelen llevar para este acontecimiento. Espero que os haya gustado mucho, y si es así, dale un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para así recibir notificaciones nuevas de nuevos vídeos de uñas. Si también te gusta, lo puedes compartir, así me estarás ayudando a seguir continuando con el canal y mejorarlo, por supuesto. Aquí te dejo este vídeo.